Música Paredón, pinta roja en el gris de un ayer Emoción de un ladrillo conmigo, todo en el corazón como un borrón, no lo le gira Y el botón que en el año de la noche puso el filo a la ronda de un broche Y aquel buzón en carlín, y aquel bondil donde lloraba el cano Su rubio borjano, que encontraba con bondil ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Pero quién se llevó mi niñez? ¿En qué rincón vida mía marcas como entonces tu clara agonía? ¿En qué rincón vida mía veredas que yo hice? Más lejos que ya no son Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo De mi corazón, tu paredón Pinta roja en el gris de un ayer Emoción de un ladrillo feliz Todo en el corazón como un borrón, no lo le gira Y aquel buzón carlín, y aquel fondil donde lloraba el cano Su rubio amor tecano, que mataba con bondil ¿De dónde estará mi arrabal? ¿Quién se llevó mi niñez? ¿En qué rincón vida mía marcas como entonces tu clara agonía? ¡Parenta que no lo estáis! Bajo del hielo que fue, bajo tu sieno de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón Bajo tu sieno de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!